TikTok está presentando el centro de seguridad de la marca. Es un siguiente paso para hacer de esta red social un espacio seguro. El centro de seguridad para las marcas es una página, son recursos diseñados para mostrar los esfuerzos y los compromisos que está haciendo TikTok para convertirse en la plataforma de entretenimiento más segura y confiable. No hay un destino final, dice la empresa, cuando se trata de la seguridad y TikTok seguirá adaptándose a cualquier cambio y continuarán trabajando junto con la industria para enfrentar desafíos complejos. Pues TikTok está presentando esta estrategia de la mano de sus directivos, seguridad para las marcas y bueno, este centro servirá como eje central de diferentes estrategias de la compañía. Ustedes conocen a TikTok, utilizan TikTok, cada cuando lo utilizan mucho, las marcas, las empresas se están acercando a esta red social. De por cierto, síganos, estamos en arroba ideas negocios TV en TikTok y en todas las redes sociales, ahí también publicamos información relevante específica para esta red. ¡Gracias!